Yeah, 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 yeah Vive calle el yo, Tony Lenta Randy, Randy no está loca Cuánto yo daría por encontrarme un genio Estos de muñequitos que te ofrecen tres deseos Darlo solo en ti, ese sería mi sueño Y en mi primer deseo pediría ser tu dueño Para complacerte y darte todo lo que quiero Servirte a ti de escudo de protección mi nena Abrazarte cuando es frío, consolarte cuando hay penas Cuánto yo daría que el genio se apareciera Así tú me tienes a mí Viviendo en un mundo de muñequitos de muchos colores Me siento como un niño, baby, lo que has hecho de mí Así tú me tienes a mí Viviendo en un mundo de muñequitos de muchos colores Me siento como un niño, baby, lo que has hecho de mí ¿Qué has hecho? Y si siempre que quiero estar contigo tú estás para mí Y si siempre que pido un deseo tú apareces aquí Me aprovecho De tu cuerpo desnudo cada vez que te entregas a mí Te beso fuerte y te aprieto con ganas de no dejarte ir Es que mi primer deseo es Tenerte aquí Desnuda, haciendo el amor Es que mi primer deseo es Tenerte aquí Desnuda, haciendo el amor Así tú me tienes a mí Viviendo en un mundo de muñequitos de muchos colores Me siento como un niño, baby, lo que has hecho de mí Baby, tú me tienes a mí Viviendo en un mundo de muñequitos de muchos colores Me siento como un niño, baby, lo que has hecho de mí A mí me causa Me causa De ilusión Cada vez que apareces debajo de la sábana Me besas sin decirme na' A mí me causa De ilusión Cuando solita se desnuda Y se entregan a mí Que mi segundo deseo es Hacerte mía Solamente mía Hasta el otro día Mi segundo deseo es Hacerte mía Comerte completa Solo para mí Machi me tienes tú A mí Viviendo en un mundo de muñequitos de muchos colores Yo me siento como un niño Y así tú me tienes a mí Viviendo en un mundo de muñequitos de muchos colores Y yo me siento como un niño ante ti Es mi tercer deseo El más importante No puedo concentrarme Solo en ti Te liberaré de toda gente Te ha hecho el mal Tú eres importante Para mí Para mí Si yo tuviera un deseo más Yo crearía nuestro propio mundo Mundo Donde tú y yo seríamos uno Sin lamentar Sin llorar Sin nada que perder Solo es tú y yo Y un solo rumbo Que si tú me tienes loco Anda velando sin control Con muchos colores Siento como un niño ante ti Nuestros tres deseos